¡Avaz! 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 Halo, Assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di Youtube Rengar TV. Ini adalah kompilasi video detik-detik truk meluncur hingga terbalik di tanjakan batu Jomba ya bosku. Dan ini kejadiannya di dalam waktu satu bulan terakhir ini. Alhamdulillah mobil L300 ini masih bisa dikendalikan ya meski dengan perjuangan yang sangat berisiko. Dan disini sang sopir sedang mengambil jalan keluar untuk dari pinggir paret ini ya bosku. Seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus. Jangan lupa bantu di like dan di share ya bosku. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Rengar TV, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bantu di like dan di share ya bosku. Kita lanjut disini percobaan untuk yang kedua kalinya dilakukan sama mobil L300 ini ya bosku. Lanjut detik-detik truk kanter Koldiesel yang mengalami patah as roda hingga meluncur dan terbalik. Awas! 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 Astagfirullahaladzim ya Allah. Subir! 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 Subir ya Allah. es que el muotan ya bosku los que los que las arrasas a la mano 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 y 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 detrás de detrás del truco de nishan ya que produce alas proyek de mundur meluncur hasta terbalik di Badu Jomba 2ª 1ª 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 2ª Alhamdulillah Tidak ada korban jiwa ya bosku Yang dikhawatirkan Tadi pengendara yang mengantri Di bawah tanjakan Takut tertimpah sama muatan Atau truknya ya bosku Untuk supirnya ini selamat ya bosku Dan pengendara Kendaraan lain yang di belakang Ini muatannya berseratannya Terima kasih Patah kopling Patah kopling Darum kopling Sambungan-sambungan Iya sambungan kopling Macet total ini Tidak bisa lewat ini Selain Sepeda motor ya Macet total Terima kasih ¿Dónde está? Kacau, kacau, kacau Kacau, kacau, kacau Kacau, kacau Kacau, kacau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! el motor se puede acceder Un saludo Vuelo En mi barco Esto se va a ver Es el al мелazo y 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 Ok. ¡Gracias! ¡Esto es la caída! ¡Ey! ¿Puedo tomar? ¡Ven, pero estaba acá! ¡Olaaa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! Yep, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Venga! Guadamérica presidenta. ¡I estoyzić a quedarse aquí haciendo amar el camino! ¡Dos! ¡Es que no, venga alla置 tarde el colegaje. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Itu berapi tuh! ¡Buka balón, balón! Gijaros de las 12 veces ¡Lari uncomoолes bar Haha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!